Buenas tardes, si se oye bien, pues vamos a dar inicio a esta tercera sesión del seminario de Tecnohistoria relacionado con los paisajes patrimoniales, en esta ocasión vamos a contar con la exposición del profesor Félix Alfonso Martínez Sánchez, es arquitecto y maestro en arquitectura del paisaje por la Universidad Autónoma de Baja California, doctorante en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México con el tema paisaje y jardín durante el segundo imperio 1864-1867, ideas y proyectos promovidos por Maximiliano de Habsburgo, también es profesor investigador titularse de tiempo completo, cofundador del área de arquitectura del paisaje, del posgrado en diseño, planificación y conservación de paisajes y jardines en los niveles de especialización, maestría y doctorado, también fue coordinador del diplomado en diseño de jardines y de los cursos de actualización en arquitectura del paisaje y es actualmente jefe del área de arquitectura del paisaje en la división de ciencias y artes para el diseño, todo ello en la Universidad Autónoma Metropolitana. También ha participado como conferencista en eventos nacionales e internacionales y publicado diversos artículos con temáticas relacionadas con percepción y cognición de paisajes, diseño de jardines, arquitectura del paisaje y medio ambiente. En el campo profesional ha realizado diversos proyectos y obras en el campo de la arquitectura del paisaje. Como ven es un académico dedicado a estos temas y bueno, le cedo la palabra al doctor Juan Antonio Siller que va a expresar unas palabritas. Gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos, ya es nuestra tercera sesión de este seminario y estamos muy agradecidos los coordinadores junto con los invitados ponentes porque hemos tenido la oportunidad de traer a especialistas sobre estos temas y nunca calculamos que había tanto interés, quizás entre nosotros nos gustan estas cosas, pero ha sido muy afortunado, creo que para los exportadores también, encontrar a un público tan interesado, tan amplio, que nos ha venido acompañando y además muy combativo al final, las discusiones, creo que ya nos apagan las luces para que nos vayamos, pero creo que ha sido muy importante tocar este tema de los paisajes culturales y tocarlo con especialistas. Hemos querido abordar distintos temas que tienen que ver con las categorías de paisajes culturales, establecidas por la UNESCO, desde lo que hemos venido en la programación que elaboramos, cubriendo de manera histórica desde los aspectos arqueológicos, ahora nos vamos a acercar al siglo XIX y quizás cosas que están muy presentes en el siglo XX y haremos un pequeño retroceso en algunas otras sesiones a volver a retomar lo prehispánico para entrelazarlo con el momento actual. Yo creo que el patrimonio tiene esa virtud de que no deben estar cortados como trozos, sino esa presencia histórica, aprológica, está muchas veces en el momento actual. Entonces, para nosotros es un gusto que el maestro doctorante Félix Alfonso Martínez Sánchez nos acompañe porque él es un especialista en temas, hemos conocido hace ya algunos años en estos lugares, en estas actividades y ha publicado cosas muy importantes, aparte de las actividades internacionales y cuando armamos esta secuencia temática, me pareció que era muy importante que él nos hablara de muchos de los temas que ha venido desarrollando, en particular yo le había pedido Chapultepec y me dijo que Chapultepec lo tiene preparado a una invitación que vamos a hacer más adelante, que es un congreso con algunos especiales españoles, un poco de la universidad, entonces en su momento los vamos a invitar, va a ser en la universidad y ahí él va a hablar de Chapultepec y me dijo voy a tocar mejor algunos diseños, ustedes ya escucharon en el título, pero va a abordar también el Paseo de la Emperatriz, que ahora está muy presente, es decir, y además es interesante este tema que él va a abordar, porque es ese problema que ya Octavio Paz estableció en algunos de sus novelas, como hay ciertos personajes históricos que queremos cubrir, entonces tuvimos la restauración en Jardín Borda, es un trabajo que le está también desarrollando, de la casa que ocupó no Borda, sino Maximiliano, que remodeló, y pusimos algunas cosas históricas en la geografía y al museo le llamaron Juárez, es decir, no podemos decir la casa de Maximiliano en Jardín Borda, y lo mismo seguramente con el Paseo de la Emperatriz, que está trabajando y le ponemos las reformas, y esto ha sido parte también de esa ocultación de una historia y de personas históricas, que no nos va a pasar nada, que es decir que tuvo aquí Maximiliano, y que hizo cosas de todo tipo, como cualquier persona histórica. Entonces, creo que el cambio nos ha sido muy bueno, porque además hay un tema que al final vamos a promover la discusión con ustedes, creo que ya hay algunas caras de reformas, para saber qué va a pasar. Entonces, hoy es un tema muy interesante, creo que vamos a tener la oportunidad de viajar en el tiempo de los ingenuos, de los ingenuos, y tener una parte de esta historia de lugares periféricos, que al parecer estaban alejados y ahora están, es más sencillo, ya no son parte de la periferia, como LALPAN, que también era un paseo, salir de la ciudad y llegar acá. Entonces, bueno, damos la bienvenida y nos vamos a poder acompañar, y nos damos la palabra. Muchas gracias, San Antonio. Siempre es un placer compartir contigo este tipo de eventos. Bueno, les voy a comentar que sí, voy a hablar de Maximiliano, tal vez probablemente con otra visión, otra visión que comienza a acercarse a él, porque Maximiliano representó con sus ideas liberales y que no se vea, pero además hizo, o realizó proyectos paisajísticos en México, que es conveniente recapitular. Voy a, perdón que tenga que leer mi ponencia, pero yo vengo desgastado e ilimitado en este sentido. Vengo de un viaje de Guanajuato, entonces voy a, preparé en la mañana, escena por escena, para platicarles a usted y que no se me borrara nada. Lo primero que quiero decirles es que el presente trabajo permite prefigurar las ideas, conceptos y proyectos impulsados y desarrollados por Maximiliano de Habsburgo. Durante el periodo conocido como segundo imperio, aquí en México, porque hay un segundo imperio en Francia, que fue del periodo de 1864-1837, quien además de atender las tareas propias de gobierno, participó en la creación de jardines públicos y probados y estableció las pautas urbanísticas que sirvieron de base para la transformación de la Ciudad de México y su entorno paisajístico. Todos, ya hizo referencia a Juan Antonio Siles, todos sabemos la importancia que tiene Paseo a la Reforma. Y perdón que tenga que decirlo aquí, pero en su momento es el Paseo del Emperador. El Paseo de la Emperatriz era el 20 de noviembre, la que muchos años después crearon, ese era el Paseo de la Emperatriz. El Paseo de la Reforma fue el Paseo de Maximiliano. Quiero comentarles que hay estudios de corte geopolítico, económico, militar, histórico, arquitectónico, urbanístico, cultural, y yo agregaría un poco más de índole literaria. Maximiliano era un poeta, era un poeta y sus escritos están vigentes en muchas de las cosas. Bueno, sobre estos personajes y personalidades que se involucraron en estos hechos históricos, transcurrieron en lo que fue la segunda mitad del siglo XIX y que incluyen parte de la historia de países europeos como Francia, Austria, Inglaterra, Bélgica y España, y algunos otros de Centroamérica, así como de Estados Unidos y desde luego, por supuesto, México, implicados directamente en diversos angotecimientos que hacen de suyo importante este periodo histórico. Sin embargo, son escasos los estudios acerca de la producción artística que se impulsó y desarrolló bajo el imperio de Maximiliano. Y más raro aún son los trabajos sobre los proyectos paisajísticos y de jardines que se promovieron, algunos de ellos con la construcción de los emperadores, por lo cual existe la necesidad de abordarlos y profundizar en su contribución. A fin de sacar a luz los aportes y los desaciertos de estas obras que significaron para insertar a México en la modernidad del siglo XIX. La modernización se hablaba desde el siglo XIX y Maximiliano fue quien impulsó precisamente una de estas modernizaciones. Se ha olvidado, se ha olvidado este periodo tan corto de Maximiliano para reconocer que fue un impulsor del liberalismo y de ideas liberales en pro del bien de México. Desafortunadamente se asoció con gente no muy afortunada. Pero hagamos una pequeña semblanza de Maximiliano. Como parte de una tradición de la Casa Imperia de los Turcos, los primeros tres hijos de la Chiruquesa Sofía y Francisco Carlos recibieron una educación especial. Tuvieron como preceptor a Enrique Bombélez, quien impulsó un régimen severo y una jornada de 32 horas de estudio al inicio y de 55 horas más adelante. Para estos niños pequeños. Un grupo de profesores les impartían clases de gramática, historia, dibujo, cálculo. Igualmente recibieron instrucción de alemán, inglés, húngaro, checo, polaco, italiano y francés. Así como lenguas clásicas como el latín y el griego. Al crecer a su lista de materias se agregaron la historia natural, matemáticas, literatura, derecho, química, filosofía, contabilidad, filosofía y arte de gobernar. Su preparación incluía también esgrima, gimnasia, baile, que no podían hacerlo, y equitación. Complementada con instrucción militar y religiosa, Maximiliano de manera particular tuvo lecciones de dibujo del maestro Ignacio Dunninger y del pintor Meter Yonan Geyser. Junto con su hermano Carlos Luis Maximiliano, era muy joven, a los 20 años, viajó a Grecia, Turquía y Dalmacia. De este recorrido escribió su primer escrito, un diario en el cual relata con agudo sentido de observación lugares y paisajes de los sitios visitados, lo cual da pie de su primera publicación destinada a familiares y amigos, Mi primer viaje, lo nombró. En este diario reseña su primera visita a Tieste y la favorable impresión que le causó. Como resultado de este viaje, regresa a la Marina Austeaca y adquiere el navío Novara, claro, con ingresos de su hermano, el emperador, que en 1851 lo transportará a Nápoles y Borno, en Italia, y a Cádiz, en España. En el barco de vapor, Polta, viaja a Sicilia, las Islas Baleares, Algeciras y Alemania. Más tarde visita Portugal y ya casado, realiza un viaje a América con destino a Brasil. No hay ningún escrito de ese viaje a Brasil, hay dos plantas que tienen su nombre porque llevó a un pintor y a un botánico para reconocer las especies que encontraba en su recorrido. Y hay solo un escrito en alemán que no se recupera por ningún lado, pero que hay que recuperar. Producto de esos viajes, Maximiliano escribe otro diario publicado dos años después de su muerte, el cual incluye en el último capítulo una serie de reflexiones y pensamientos, yo diría también, además de pensamientos, sentimientos, conocido como aforismo. Bueno, donde él reúne escritos cortos que él creó de 1851 a 1862. Pero esperemos que vayamos bien con las diapositivas. Desde su nacimiento tuvo contacto con proyectos y obras de jardines. Ya que su niñez y juventud la vivió uno de los jardines más importantes de la Escuela de Lenox, en el Palacio de Schönbrunn, que sin la grandiosidad de Versalles, representa un hito en la historia de los jardines. Precisamente la imagen izquierda, también el invernadero. Maximiliano tuvo una clara inclinación por participar de manera activa en la toma de decisiones sobre el diseño de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y de jardines. Por lo cual, a lo largo de su vida, se involucró en este tipo de actividades. Aquí, hoy vamos a enumerar algunos de ellos. Donde él participó de manera directa o de manera indirecta a ellos. Y está esta nota de Lewis, que es un investigador de la UNAM, geógrafo, que dice, Ya el joven archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo, 1832-1867, poseía un inigualismo marcado a la edad de 17 años. Pongamos atención, a la edad de 17 años. Había construido en Hetzin, fuera del parque imperial de Schönbrunn, una casa con jardín, de acuerdo con su imaginación y su estilo suizo que él llamó Maximiliano. También emprendió experimentos propios en el modelado y la pintura, demostrando bastante diligencia en el retrato. Su vivo interés por las artes salía a flote en todas las etapas. Hay una pequeña placa afuera de Schönbrunn, después de donde está el invernadero, donde reconocen la obra de Max en ese tiempo. De Maxin, a los 17 años, construyó una casa. Bueno, tenía dinero para hacerlo, pero tenía la virtud del artista de crea, del arquitecto de diseñar. Y lo hizo, ¿no? En 1853, los 21 años, construyen bien a una iglesia votiva, en recuerdo del atentado fallido contra su hermano, el pedador de Austria, Francisco José. Que también le trajo desafortunadas desavenencias con su hermano, porque Maximiliano estaba de viaje y regresó muy rápido. Tan rápido que su hermano Francisco José dijo que pensó que casi estaba muerto, ¿no? ¿Y quién era el segundo en sucesión? Era precisamente Maximiliano, ¿no? Pero creo que Maximiliano regresó por su hermano, nada más. Mostrando su interés por las artes, ingresó como socio en la institución promotora de las bellas artes. Ese impulsó en 1853 el proyecto de ampliación de la Villa Lazarovic, abriendo a la visita los jardines públicos en pies. Es la primera vez, o de las primeras veces, que se abre un jardín privado para el público, para que lo gusten. Pero sí, claro, era un día más, no era todos los días, ¿no? Y todos los otros días supongo que él los disfrutaba. Esas imágenes son de las que pasaron, las que vieron, son de la iglesia votiva que Maximiliano con un arquitecto alemán diseñó, ¿no? Después de su nacimiento tuvo contacto con proyectos y obras de jardines, ya que su niñez y juventud la vivió uno de los jardines más importantes. Bueno, esto ya lo leí, estoy regresando, ahí voy. El emperador de Austria, Francisco José, lo nombra el 28 de enero de 1852, gobernador de la región Lombardo Veneto, con poderes, solo civiles. Fue afortunado que fueran solo civiles, ¿no? Porque había disputas y desavenencias muy fuertes, ¿no? Y luego, siendo gobernador, emprende acciones que modificaron sustancialmente el entorno urbano de Milán. Y este es un ejemplo, esta imagen que ustedes tienen ahí, es Milán. Ahí decidió ejecutar obras urbanísticas como la demolición de las casas que estaban frente a la famosa iglesia del Duomo de Milán, creando así una plaza despejada que permitiera apreciar la fachada de esa catedral. Ese fue su primer trabajo en el que creó un lápiz rojo. Maximiliano utilizaba un lápiz rojo para crear sus diseños. Y en Milán no se le reconoce, ni en Venecia, ni en Lombardía. Le reconocen lo que él hizo para modernizar esa ciudad. Nosotros podemos mirar desde arriba en Google lo que él hizo, pero desafortunadamente no lo miran como un creador. En 1856, inició los trabajos de nivelación y desmontes para desarrollar más adelante el jardín de Italiana de su castillo Miramar. Emprendió los movimientos y mejoramiento de tierra en el suelo rocoso para cultivar árboles y plantas, encargando al jardinero Joseph Lavau la ejecución de dichas obras. En 1857, Maximiliano nombra a Julius Hoffman, responsable de la decoración de los interiores del castillo de Miramar. Y en 1858, ordena al arquitecto Carl Jung Kaiser modificaciones al proyecto, atendiendo a consideraciones arquitectónicas y económicas. Pero lo que quiero yo apuntar es que Maximiliano atendía todos los pormenores de la obra. Era él que dirigía y creaba estas obras. Los testimonios están de Kaiser Jungen, de Joseph Lavau y de aquí en México, de Jardinero en México, pero al rato se los digo, pero los testimonios de ellos y los testimonios también de Carlot, que vamos a ver más tarde. También otra de sus obras importantes, perdón, estas imágenes que estoy pasando son traídas del archivo de Austria. También no han sido publicadas. Visita por primera vez la isla de la Croma en 1859, donde adquiriría y proyecta la restauración de las construcciones que albergarán el monasterio para convertirlo en casa de descanso. También da instrucciones para la reorganización del parque circundante y a fines del mismo año encarga Anton Jelinek continuar con los trabajos de jardinería, los cuales concluyen en 1860 y dispone que el parque se abra al público también los domingos. Maximiliano tuvo la oportunidad de conocer las obras de remodelación en su natal Viena para la construcción del boulevard Ring Strasse, que se convierte en un circuito articulador, es decir, en un paseo cultural y administrativo que toca en sus dos extremos al río Danubio. También conoció las modificaciones urbanísticas en los grandes trabajos emprendidos por el varón de Hussmann en París y estuvo presente en Bruselas durante las principales acciones de su modernización. De todo ello, él aprendió. Como se puede apreciar, la trayectoria de Maximiliano en Europa resulta rica en relación con la participación en los distintos proyectos arquitectónicos, urbanísticos, paisajísticos y de jardines y su intervención incluye la promoción, la dirección y el diseño de diferentes obras. Bueno, se cayó el mío, pero ya me conocen, ¿no? Gracias. Diversos autores describen la personalidad de Maximiliano de manera contradictoria, ya que algunos lo caracterizan como un ser noble, de buen corazón y confiar, pero falto de carácter e indeciso. Otros nos señalan como una persona proclive a engañar y ser engañado fácilmente. Y tenía, entre comillas, lo dice Corti, Conte que es el biógrafo más importante de él, y tenía, por decirlo así, excesos de energía precipitada que le llevaban a tomar medidas irreflexibles que después lamentaban. Sin embargo, existe gran coincidencia en considerarlo como una persona etnica, por su amor a la naturaleza y con profundos sentimientos de orgullo familiar y del honor, con un acentuado sentido humanista y una actitud liberal interesado en impulsar el desarrollo de las artes y las ciencias, y de manera especial promover el arte de la jardinería y del paisaje en México. Y entramos ahora a México. Ya se les hacía mucho hablar de Europa y nada de México, ¿no? Primero, Maximiliano de Habsburgo, desde antes de su llegada a México, recibió informes de los posibles sitios para establecer su residencia. En carta fechada el 24 de enero de 1864, enviada desde Viena a su ángel bienamado, su esposa, le hace saber lo siguiente. He hecho venir acá el cocinero de Amuna, el caballerizo, saldrán hoy por la noche a México, con el joven arquitecto, para preparar lo más necesario, secreta y condicionalmente. Les di instrucciones muy precisas e hice que se entregaran cartas de recomendación para el monte. Hoffman tiene la orden de arreglar y limpiar provisionalmente las habitaciones, de acuerdo con las aplicaciones de Stephen King. Graff debe ocuparse de los asuntos domésticos y Müller para los caballos más necesarios, los van con gusto, por lo demás, su envío es todavía un secreto. No sé si lo digo más adelante, pero cuando Maximiliano llegó a México, su mujer durmió en un sofá y Maximiliano en una mesa de villa, por las chinches que había en la cama. Maximiliano y Carlota llegaron el 12 de junio de 1864 a la Ciudad de México, sin conocer la situación real del país. La mayoría de la población era de vocación republicana y contestataria a la presencia de la pareja imperial. Una de las primeras propuestas que recibió fue la de alojarse en una casona ubicada en Santa María la Rivera, la que después le regaló a Basayn. Probablemente la que después se obsequió como regalo de boda al general Basayn. Otra fue la del castillo Chapultepec, para lo cual solicitó mayor información, los planos y las condiciones que guardaba y desde un principio se mostró sumamente interesado por lo que ordenó su construcción y ampliación. Y aquí sí llegamos a México. El arquitecto Julius Hoffman se encargó del diseño del jardín y la decoración de los espacios interiores de la casa de Chapultepec. Con mobiliario traído de Europa, además de embellecados jardines con plantas europeas, combinada con la flora del Valle de México. También salaron pajareras de hierro para albergar la colección de aves. En todo esto hay notas claras y específicas de que Maximiliano participó en ello, en el diseño. Los testimonios que asientan de manera clara la constitución de Maximiliano en el diseño y la forma de decisiones relacionadas con las obras de Chapultepec, se encuentran registradas en el Archivo Histórico de Viena, donde se da cuenta de la reunión con el Consejo de Arquitectos y el avance de obras. Quiero aclarar que Esther Acevedo asienta en su libro sobre las artes en México precisamente este hecho. Es una de las primeras investigadoras que habla de la importancia de la participación de Maximiliano en diferentes obras en México. Y dice, En 12 de enero de 1865, Maximiliano recibió en Chapultepec el Consejo de Arquitectos a las 10 horas. Para entonces ya estaba terminada la obra estructural en el Alcázar de Chapultepec, así como el camino nuevo del acceso al castillo de Chapultepec, la barda y la compra de varios terrenos, que era la de la hormiga, la hacienda de la hormiga, contiguos al parque. Estaban ahí en el… están, perdón, estos relatos están en el Archivo Histórico de Viena, pero es Esther Acevedo quien nos hace partícipes de ello, no yo. La reunión tuvo también como finalidad revisar los trabajos realizados en el interior del edificio y los espacios exteriores como el jardín, el parque y el zoológico, para lo cual la Administración y el Ayuntamiento de México proporcionaron planos y presupuestos para los trabajos mencionados. Aquí, ahorita les estoy mostrando esta imagen, una obra en que participó Saúl Alcántara, junto con Lorenza de Tobari y de Teresa y el arquitecto Raúl Raya. Yo fui en ese tiempo asesor de arquitecturas vegetales y esta fue… Así como vemos esta imagen, tan buena es la obra que si usted regresa, la van a ver igual. Pero es una evocación del periodo de Maximiliano y una evocación del periodo a la derecha de Porfirio Díaz. Pero creo que la obra en restauración tiene un mensaje y un sentido importante en México. Para la concepción y realización de este proyecto, con toda la participación de Ramón Rodríguez Arangoy, hay una discusión con la participación de Ramón Rodríguez Arangoy, porque algunos estudiosos e investigadores lo situan como el arquitecto, el emperador. Mi visión es que no fue el arquitecto del emperador y aparece en las nóminas que no fue el arquitecto. Pero bueno, ahí está la discusión y bueno, más o menos, más tarde podemos diferenciar esas condiciones. El trazo de atadoras y aglorietas, así como… Ah, bueno, esta es obra de un austriaco que Maximiliano mandó a hacer un proyecto para el Bosque del Chavotepec. Si ustedes miran, la visión es lo que retoman después con Porfirio Díaz. Es una visión romántica del paisaje, fue Enrique Grume, quien hace precisamente esta propuesta a instancias del emperador, pero guiado también por él. Y dice, mientras Enrique Grume desarrollaba un nuevo proyecto para el Parque de Chapultepec, la participación de Maximiliano en el diseño de los jardines de la Casa de Chapultepec está fuera de cualquier duda. Y Carlota lo confirma en una carta dirigida a su abuela, la reina María Amelia, fechada el 21 de noviembre de 1864. Chapultepec se embellece todos los días bajo la mano feliz de Max, así le llamaba. Otro testimonio relevante es el del jardinero Wilhelm Neckte, quien describe los diferentes componentes paisajísticos, su localización, la prominencia visual de la casa similar a una fortaleza. La vegetación característica donde sobresalen los cipreses gigantes, que él identifica como Taxodium distichum, pero siendo en realidad Taxodium cronatum. Agobuetes, el árbol viejo del agua, distinguiéndolos por sus cualidades botánicas, geográficas y paisajísticas, y por su connotación sagrada, detalla también elementos tales como muros y terrazas, y habla sobre la calidad excelente del agua del acueducto de Santa Fe. Comenta de los aposentos destinados a la pareja imperial, el comedor, la salita de la emperatriz, las terrazas y los materiales con que fueron construidas, así como de los árboles, arbustos y florales, que dibujan el trazo de jardín y funcionan como atractivos para los tan queridos y admirados colibríes. Finalmente, asienta lo siguiente. Maximiliano ya hablaba de los colibríes en su visita a Brasil. Si usted, esas son palabras de Wilhelm Necte, si usted en años venideros oyese hablar del parque de Chavotepec, o bien le visitase por alegre y capricho, deberá usted saber que es el emperador. Y no el nuevo jardinero, la corte, quien lo hizo. Todas las líneas directrices y los objetos principales han sido dibujados por el emperador. Asienta que se los dictó en los caminos matoquinos y que el parque se instala precisamente por principios, por su visión. Tengo que hablar ahora para que se despierte mi amigo, Juan Antonio Siles, del Jardín Borda, en Cuernavaca, pero muy brevemente porque tú lo vas a tratar en una siguiente conferencia. El Jardín Borda fue construido en el siglo XVIII, sin que exista información pidedigna acerca de la autoría del proyecto. Sin embargo, existe la implícita probabilidad de que fue su promotor, el único promotor, fue el frico minero, don José Labordo. Y probablemente el autor, su hijo, Manuel. Bueno, su padre Pedro de Arrieta, pero el hijo, pero no hay… Pedro de Arrieta no tuvo hijos, ese es el problema, esa es la cuestión. Es una discusión que también habría que ponerlo en la mesa para los investigadores, pero Pedro de Arrieta no tuvo hijos, sin embargo se lo obtuvieron a un hijo de Pedro de Arrieta. Mi planteamiento es que es el hijo de don José Labordo, don Manuel de Labordo, porque era botánico, porque era cultivador de especies, quien diseñó el jardín, pero además porque tenía, estaba en comunicación con el que era Virrey, que también mandó a hacer su jardín barroco, donde puso yo solo, ¿cómo se llama? No recuerdo. Bueno, yo solo y pone su nombre. Pero bueno, mi planteamiento es que es Manuel de Labordo quien diseña, y que si Pedro de Arrieta no tuvo hijos, pues no pudo, sus hijos no pudieron diseñar porque no los tenía. Bueno, pero son ellos quienes establecen este lugar, me refiero a don José y a don Manuel de Labordo, de descanso entre la ruta natural de La Plata, que unía las ciudades de Taxco y México, pasando por la ciudad de Cuernavaca, que era la ruta natural. En 1865, Maximiliano decide conocer Cuernavaca, motivado por los insistentes elogios que de esta ciudad hacía el coronel don Paulino de la Madrid, comandante de la Guardia Municipal y partidario del imperio, según Blasio. Viaja acompañado de la emperatriz Carlota el 20 de diciembre en busca de un lugar fácil para descansar y decidido a instalarse en la ciudad de Cuernavaca. Maximiliano encarga al ingeniero Rafael Barberi la elaboración de un plato de la ciudad que diera cuenta de las condiciones en que se encontraba, en la cual se puede apreciar perfectamente, como ustedes lo pueden apreciar, el plazo del jardín Borda, en el que seguramente más tarde participó Maximiliano. En las propuestas de modificación y en las adecuaciones del jardín, ya que en la ciudad de Cuernavaca, era costumbre de Maximiliano colaborar con ideas y modificaciones a los proyectos presentados por su equipo de arquitectos y especialistas. Maximiliano tomó un tino de no destruir el jardín Borda, de conservarlo, de conservar su esencia, y su esencia no es más que la española, ni morista un poco, pero conservó sus terrazas, su vegetación, los tazos, pero principalmente los juegos de agua. Era, yo creo que es el primer restaurante. Perdón que me dirija a Juan Antonio Sile, pero es que es especialista de jardín Borda, entonces tengo que mirarlo para que no me mire mal. Maximiliano convierte al jardín Borda en su casa de descanso, con este fin fue necesario repararlo y adaptarlo. Las obras de rehabilitación y adecuación de la casa y de los jardines las realizó el jardinero Wiham Necte, tal como se asienta en el diario El Jardinero y con la participación del recién nombrado en 1836, que es lo que les decía, arquitecto de la corte. Karl Ganglund Kaiser, El Jardín y Casa de Descanso de Don José de la Borda fue huerto de aclimatación y jardín botánico, más tarde posada y posta de irgencia y después residencia de descanso del emperador Fernando Maximiliano de Alburgo y de la Antioquia. El Jardín Borda permaneció abandonado luego del fusilamiento de Maximiliano en Querétaro y no es sino a principios del siglo XX cuando el jardín pasó a ser juzgado de distrito, después hotel y restaurante, más tarde tiendas de artesanía que en 1970 se convierte en un centro nocturno, para colmo, llamado Mamá Carlota. Actualmente es Jardín Público, museo y parte integral del Instituto de Cultura del Estado de Morelos, que está muy bien que esté a cargo, ¿no? Sí, museo falso, pusieron, ¿verdad? Pasemos a otro ejemplo en Morelos, que es el Jardín Olino. Olino, Olino. Yo dudo un poco también de… hay un investigador que hace todo un repaso para ver de dónde viene Olindo y está escrito en un librito, pero pues donde tú estás, ahí. Yo dudo de eso, yo creo que Olindo viene de Olinda, de Brasil, donde él estuvo. Olindo es un lugar para… Olinda es un lugar para el teatro bonito, extraordinario. Y creo que Maximiliano le puso Olindo por esa ciudad de Brasil y no por ese discurso tan difícil. Porque tú lo conoces, ¿sí? No, no, no. Sí, sí. Gracias. Yo creo que va por ahí y no por la decisión de Arciniega, no voy a estar aquí Arciniega porque me va a debatir, es muy fuerte. Pero está creo que muy lejos de lo que debe ser. Bueno, pues ahora toca el Olindo. Y pues así dice, ahora toca a Carlota dar las primeras informaciones acerca de un poblado llamado Arcinio. Acapatzingo. En su carta con fecha de 7 de febrero de 1866 le escribe a Maximiliano. Ayer estuve en Acapatzingo y en la casa del alcalde donde la Iturbide y yo comimos naranjas y quedamos encantadas por el paisaje. También visitamos el espacio de lo lindo, así lo escribe ella, es lo lindo, desde ahí. La respuesta de Maximiliano no se hizo esperar y tomó todas las providencias para adquirir los terrenos donde se ubicaría la nueva casa de descanso e inmediatamente giró instrucciones a Wilhelm Neckter para que junto con él realizara los primeros trazos del nuevo emplazamiento. El 22, así tan rápido, el 22 de febrero del mismo año inicia su construcción tal como lo señala Maximiliano a Carlota. Hoy comimos todos en Acapatzingo, es decir, en Olindo, donde antes de la comida puse la primera piedra de la nueva casa. Con este motivo ofrecí una pequeña fiesta popular con comida y baile a mis nuevos vecinos. Qué lástima que no hayas estado para participar en él. Maximiliano participó también con el arquitecto Julius Hoffman y Wilhelm Neckter en la creación del Jardín El Olin. De mayor sencillez que el Jardín Borda, pero no por ello de menor valor paisajístico, contiene componentes tales como un pabellón de jardín, inspirado en la vivienda campesina europea que alojaría las habitaciones de Maximiliano y Carlota, pero quien lo disfrutó con mayor frecuencia, en el Jardín Borda, ahí estaba la famosa india, ¿no? La india, ¿no? Sí, fue con cariño, ¿no? La india fue con cariño. La frecuencia de los paseos y visitas a caballo del emperador, suscitaron que se corriera el rumor de un idilio con la india bonita. Esposa o hija, no se pasa. De jardinero principal del Jardín Borda, Concepción Sedán, E incluso le atribuían la paternidad del hijo de la india bonita. Lo que sí se puede afirmar es que Maximiliano se encontraba sumamente encantado en este lugar de descanso y le atribuía poderes curativos, como se asienta en la siguiente carta dirigida el 17 de marzo de 1856 a la emperaficar Borda. El aire es sano y bien hecho. Con toda seguridad, pues Castillo se compuso de todo en 24 años. El profesor Vilmec nada en beatitud y de nuevo ha encontrado los más bellos insectos y lo que es más valioso, totalmente nuevo. Todos los días voy a Capatzingo, o mejor dicho, a Olindo, que es seductoramente bello y donde Necte ha logrado maravillas de trabajo. Morelos. Claro, hay árboles tirados, caídos, de la plantación que hizo Maximiliano y bueno, es un jardín en lo botánico hoy día y quien les puede hablar de manera más certera es precisamente Juan Antonio Cina. Pero sí queda, sí queda, queda la casa. La casa con las habitaciones, por supuesto, separadas de Maximiliano y de Carlota, están ahí. está la alberca, aquí están las visiones, esta es la alberca, la alberca en la primera imagen superior izquierda, con su escalera, es la alberca que tenían ahí para salir, saliendo de sus habitaciones podían ir a refrescarse un poco porque el Olindo hace calor. Muy sencilla. No, no, claro. Bueno, pues, bueno, ahí están imágenes de Olindo. Yo quería pasar, creo que me he extendido demasiado, no sé, ¿cuánto tiempo tengo todavía? Sí, bueno, entonces, ahí nos atendemos. Le vamos a hablar sobre la visión que tenía Maximiliano en el paisaje. Durante los primeros meses de su stasis en México, Maximiliano concebía ya acciones de gran envergadura, que por un lado tenía seguramente como finalidad garantizar la comunicación eficiente entre la capital y el puerto de Veracruz. desde el punto de vista militar, pero que también buscaban la consecución de la modernización y ampliación del sistema carretero y ferroviario. Ahí está una primera imagen del punto de, no recuerdo si es el de la ampliación de la carretera o la vía ferroviaria, porque no me acaso a mirar aquí yo. Pero, en una de las cartas fechadas el 25 de agosto de 1865, dirigida, como siempre, a su ángel bienamado, Carlota, le comenta cómo es común de las condiciones del clima, de los sitios y de la situación de los poblados que recorren, sin olvidar las referencias nostálgicas a países europeos. Pero, en particular, en la carta citada, Maximiliano da muestra de su alta sensibilidad para identificar obras con valor utilitario, artístico y monumental, y que se traducen en intenciones de rescatar y rehabilitar valores arquitectónicos y paisajísticos. Pero, queda claro en las siguientes líneas, 25 de agosto de 1865, ángel bienamado. Acabamos de llegar con felicidad a Pachuca. Lamentablemente, con un clima malo, llueve de continuo y esto hace que las calles sean intransitables. Pachuca ocupa un bonito lugar y recuerda vivamente a Guanajuato y, en consecuencia, a Italia. Hoy, muy temprano, tuvimos que dejar la hacienda, escrita en español, y nos dirigimos al famoso acueducto de Sempuela, que es realmente una obra magnífica, grandiosa. Di órdenes para que se restaure esta construcción monumental, con lo que la importante tumba volverá a tener agua fresca en abundancia. Es la obra de Padre Temblec, una obra extraordinaria e iláudica, que no hay parangón, pero no queda ahí. Las órdenes se traducen en el decreto emitido en Tulán V, el 1 de septiembre de 1865, el cual señala lo siguiente, Maximiliano, emperador de México, lo afirma, considerando que el acueducto que existe para llevar el agua de Otumba, conocido bajo el nombre de Arco de Sempuela, necesita algunas reparaciones para llevar su objeto, y que por falta de ella ha carecido dicho pueblo por largos años de este beneficio. considerando que el abandono de tan grandiosa y útil obra sería un cargo que no debe reportar un gobierno ilustrado. Ilustrado. Maximiliano, con una mirada, entiende el valor y la belleza de una acueducta, y emite un decreto para su reparación. Desafortunadamente, como muchos de los decretos de Maximiliano, no fueron eficaces porque no tenía dinero. Emitía los acuerdos, pero no había dinero para hacer las obras. Pero deja constancia de su visión acerca del paisaje. No se le menciona. Y claro, a Maximiliano se le ha olvidado, o sea, México se ha olvidado de Maximiliano. Son mil ochocientos, son tres años los que estuvo en México. E hizo tantas cosas que se necesita revisarlas. Y darle, revisarlo y ponerlo. Él murió gritando en México que me ganó. Bueno, esta cosa de las obras que Maximiliano valora y recupera. Voy a romper un poco el ritmo, pero es Xochicalco. Maximiliano tenía una visión tan grande para conservar los valores del pasado, de la historia, que mandó a excavar Xochicalco. Pero cuando vio que no tenía recursos, la mandó a cubrir otra vez. Qué mejor, qué mejor visión. Y es algo que tampoco se reconoce. Pero también, quiero irme un poco más rápido. Maximiliano mandó a hacer una obra que evitara las inundaciones en la Ciudad de México. Y este es uno de los proyectos que mandó a hacer. O sea, no solo tenía la visión del artista, sino también del técnico, del ingeniero, del que acierta en muchas cosas. Aquí está otra de las partes de la obra que él mandó a hacer. Mandó desviar el río Churubusco para que hubiera más producción en la agrícola y evitar inundaciones en las zonas vecinas. O sea, me voy a ir más rápido porque creo que me he tardado. Bueno, un día le invitaron a visitar Azcabozanco, de donde yo vivo. Y ahí encontró… Yo cuento seis aboguetes, hay quien cuenta cinco y hay quien cuenta siete. Si ustedes me ayudan, podemos llegar a determinar. Pero el valor que él encontró en este lugar, inmediatamente mandó al que se decía arquitecto del imperio, le mandó esta obra así, aquí hiciera un proyecto. Y ahí está, es una especie de recuperación de lo que hizo en el Olindo. Están abajo todas las propiedades que había y a quién había que indemnizar. Pero arriba está el proyecto de Maximiliano, su casa campestre, que es ese proyectito que está en rojo, esa parte la miran, esa es la casa. Y ahí está toda la pista hacia los seis, es muy claro, sí, es una repetición de lo lindo. Y ahí está, y están todas las razas que está abajo, es de la gente que tenía que indemnizar, porque eran como diez propietarios, ahí están numerados. Pero bueno, él fue así, procedía, con tiento, con cariño a las cosas, y también con ventaja para hacerse de los lugares más bonitos, más preciosos. No existen, ya no existen estas aguas huetas, hoy en Azcapotzalco no existen. Si se hubiera hecho esa obra, probablemente hoy estuviera. Y aquí está, y aquí está, perdón, lo más importante probablemente, la obra de Maximiliano. Perdón, ya estoy sin la guía, pero es el proyecto de Maximiliano para la ciudad de México. Una de ellas es precisamente el Paseo del Emperador, que ahí están varias fotografías. Es la avenida más importante para la ciudad de México. Probablemente alguien diga, no, es Insurgentes. Yo digo que no. Donde está la mayor cruzvalía, donde están los edificios más importantes, es en Paseo a la Reforma. Y fue un proyecto que lo hizo en el siglo XIX. Aunque ahí se atribuyen varios autores. José Sorrilla, que él lo designó para dirigir, en impulsar el teatro en México, dice que es obra de él, porque él le dijo que un día que él venía, le salieron unos pillos y querían asaltarlos. Entonces le recomendó, según Sorrilla, a Maximiliano, que hiciera un camino que fuera directo y que tuviera la seguridad de eso. Pero Maximiliano tenía esa visión, como lo demostró en Milán, al abrir la plaza que hoy todavía existe. Y Maximiliano es el autor de esto. Aquí está, de su letra y puño, todo el proyecto urbanístico para la ciudad de México. Aquí habla no sólo de los grandes ejes viales que iba a abrir, sino también habla de lo que iba a ser de estos lugares donde destazan. El caso en México proyecta varios lugares, varias plazas, varios sitios importantes. Y esto es lo que hay que rescatar. Aquí está, en el plano donde él trazó, él trazaba el recuerdo, el lápiz rojo, sus proyectos. No, no, está Paseo de la Reforma, están dos, está Bucadell, está el eje central, está Fraiser Bano más adelante, está… Tener una visión de urbanista extraordinaria, fuera de la época o de los grandes urbanistas. Algunas de sus obras se hicieron mucho más tarde, hasta 1920 se abrió, 1927, no recuerdo bien, se abrió 20 de noviembre. Él, la viata salvó, qué más visión que esto. Bueno, sigue con los tratamientos que él tenía, ¿no? Aquí resalté un poco la ciudad, sobre la ciudad del siglo XIX, sobre la ciudad del siglo XX. No me resulta tan transparente, tan clara como yo quisiera, pero ahí está la visión de cómo los ejes principales que él trazó se ubican como para la ciudad actual, ¿no? Tan claramente, ahí están, ahí están resaltados. Desafortunadamente, se perdió el Paseo de la Viga, pero es un elemento central e importante, ¿sí? Creo, mi visión es que Maximiliano hacía una recomposición de lo que hicieron en Viena. Que es con el Danubio y dos ejes, ¿no? Y la sequía real precisamente jugaba el elemento central. Pero bueno, falta por estudiar, por profundizar en este punto, ¿no? Ahí está el Paseo, eso se perdió, eso se perdió en mí. Pasa. Era un lugar extraordinario. Creo que yo… Bueno, aquí está el plano de Ramón Arangoiti, me falta una película, ¿sí? Pero ahí está la abertura de 20 de noviembre, ustedes la ven, en el siglo XIX estaba ya ahí. Está arbolado, está la propuesta del Zócalo que hoy llamamos, que es arbolado, diseñado. Están los dos jardines que proponía alrededor de Catedral y la apertura, que eso sí iba… la apertura de Madero para conectar con lo que él proponía, porque él proponía… se iba a llevar como media manzana de Madero, porque era el paseo más importante. Bueno, también hizo obras de empedrado, de mejoramiento de la ciudad. Este ya se lo pasó más rápido. Y bueno, nada más para decir que un… No me acuerdo la fecha. En el 19 de junio de 1837, a las 7 y 10, es fusilado junto con Miguel Miramont y Tomás Mejía, en el cerro de las jornadas en Catedral. Gracias. Gracias. Pues una felicitación, un recorrido en el tiempo extraordinario, muy visual con los mapas y planos y este trabajo realmente de felicitar, de recoger el archivo de Viena, imágenes que nunca habíamos visto, así que hubo un avance premio hoy, de unos trabajos de investigación que vas a publicar y creo que es un recorrido en todos estos diseños de distintos puntos de México, o sea, no nada más pensaríamos en Cartillo y en Trabadores, sino esta visión de la propia cuenca de México, problemas hidráulicos para desaguar, problemas de tránsito, de carreteras y pasar de los caminos de herradura, de caminos muy malos que siempre fueron parte de ese México, a un paseo en donde no nada más es un transporte, sino además tiene belleza. Creo que esta aportación artística, esta visión mostrada de arquitectura, de urbanismo, de arte, en incorporar estructuras, árboles, etcétera, nos dan una visión muy diferente a la que hemos tenido en donde se quita cualquier crédito a proyectos. Simplemente la obra del Padre Tembleque, que recientemente el año pasado se incluyó en la lista de Patrimonio de la Humanidad como una obra extraordinaria en su momento. Y por eso, esta noticia que tú nos aportas de la primera restauración que él manda hacer, pues es pionera porque no hay otro antecedente de alguien que se preocupara después de su edificación, después de su edificación, gracias, en conservar algo antiguo, es decir, él tenía este interés de la historia de México y la fundación del primer museo. También es importante, es decir, poca cosa, pero el museo de antropología es impulsado con esa visión de tener un primer museo, ¿no? Pero ese interés de que los museos sean parte de México y de su historia, creo que nos habla de una historia diferente. Creo que ha sido muy importante ver esta otra faceta de un personaje histórico que creo que le debemos muchos créditos a muchas cosas que él impulsó. Entonces, creo que ha sido muy, muy, muy importante estar. Yo quisiera agregar un poco, es que Maximiliano tiene una figura muy grande al lado y que era su contrario, y es Juárez, ¿no? Entonces, cuando se habla de Juárez, Maximiliano tiene que quedar abajo, pero creo que ahora los investigadores estamos mirando otras nuevas facetas y tratando de recuperar lo valioso que haya sido, aunque sí fue un imperio, sí llegó a imponerse, pero aportó, hay que valorar lo que aportó para México y que además murió siendo mexicano. Vamos a dar el micrófono porque estamos grabando. No sé si alguien nos va a pedirle para que la grabación quede completa. ¿Así se oye bien? ¿Sí? Sí, a mí me gustaría que me quedara claro. Sí, cuando la supuesta conferencia que se llamaba el Cerro del Bosque de Chapultepec, que a mí me interesa muchísimo, si esto que está usted hablando de Maximiliano se refiere que el castillo de Chapultepec está construido sobre el Cerro del Bosque de Chapultepec. Es decir, para ligar el tema. Sí, bueno, nada más le digo, es porque yo sabía que en esa área vivían indígenas y es decir, el interés, lo que significaba, no en la época de Maximiliano, sino en la época prehispánica, es el Cerro para los indígenas. Puedo comentar un poquito de ello, pero lo que sé es que efectivamente a mí, Juan Antonio Ziller me invitó para hablar sobre la obra hidrárica en el Bosque de Chapultepec, yo le dije que no, que podía hablar sobre un periodo muy corto, sobre Maximiliano, pero efectivamente yo puedo comentarle que el Bosque de Chapultepec y el Cerro Chapunín es un ente, un ser con mucha importancia para el pueblo de México y efectivamente hay restos del pasado indígena ahí, y muy fuertes. Están unos pies de Moctezuma, que es una de las… del primer Moctezuma, que son de las figuras emblemáticas en México, y hay otros restos de vivienda un poco más abajo, donde están ahora las albercas que le llaman en esa parte, pero eso sería tema de otra conferencia y que yo no quiero ni puedo abordar porque pues me faltan elementos, pero es que así salió creo un poco la presentación al primero. El culpable soy yo porque cuando yo dije, Félix sabe de todo, y le dije háblanos del Castillo de Chapultepec y me dijo, prefiero… porque además él tiene una conferencia que va a dar, lo vamos a invitar, estoy preparando ese material para esa conferencia, y entonces hicimos este giro a estos otros diseños, que nos vienen muy bien porque nos habla… nos da un marco de referencia, Chapultepec hubiera sido un sitio puntual y esta conferencia fue espléndida porque nos da un marco de referencia en donde puede entrar Chapultepec y otras obras, pero creo que hubiera estado incompleto no tener un marco de referencia como el que acabamos de escuchar y ir directo a Chapultepec. Chapultepec fue muy importante en la época prehispánica porque el abastecimiento de agua dulce de los manantiales venía de Chapultepec y había dos acueductos para… mientras uno recibía mantenimiento de asolves y otras cosas, el otro siempre funcionaba. Posteriormente se hace el acueducto con arcos, como lo conocemos, pero originalmente fue una pantle con canales, con puentes, con troncos para cruzar las acequias y se hicieron trabajos de excavación arqueológica por parte del Instituto de Antropología e Historia al pie del castillo del cerro y se encontraron asentamientos, sistemas hidráulicos prehispánicos y algunos reutilizados porque inmediatamente cuando vieron que ese sistema ya existía, la ciudad colonial retoma un sistema de abastecimiento de agua para la ciudad colonial. En el mismo cerro de Chapultepec, de Chapulín, están petrograbados, cuando uno anda por ahí ve unos ciertos relieves que hay, pero también algo que era más antiguo todavía son los agüehuetes, esos tienen dos mil años o más, es decir, el vestigio probablemente más antiguo al de Tenochtitlán son sus propios agüehuetes que estaban antes y ese patrimonio creo que también tenemos que incluirlo, es decir, quizás cuando yo hablaba de Chapultepec, hablaba no tanto del castillo, sino de un espacio natural importante que además como patrimonio natural es mucho más antiguo que el arqueológico del asentamiento posclásico, entonces el sitio tiene ese gran valor, es decir, un bosque de esa antigüedad que todavía permanece y luego que además ha sido utilizado en distintos momentos históricos, pues es un patrimonio que debería estar en una lista indicativa para su conservación, además de todos los demás usos que ha tenido en la historia, por eso lo hemos incluido en este ciclo, de tocar ese aspecto porque ha tenido una continuidad mesoamericana en la época prehispánica, histórica en el siglo XVI, sacoeducto y abastecimiento de agua y llegó al siglo XIX y a uno de los ejes más importantes urbanísticos de la ciudad, yo creo que fuera de las calzadas de agua y las calzadas de tierra que la ciudad tuvo, el eje más importante de modernidad es el paseo del emperador, con la corrección y lo que sería el paseo de la reforma. Ahora, el tema es muy interesante porque tuvo una escala y proporción, es decir, posteriormente son los lugares donde la ciudad crece, en las mejores casas, se hace una zona residencial a lo largo de esa avenida y va cambiando, si vemos estas otras fotografías posteriores a las que vimos en la presentación, hay una serie de casas extraordinarias, se hacen las mejores colonias fuera del centro histórico, centro de la ciudad y lo que tenemos ahora, recientemente vi algunas imágenes desde el castillo, es otra escala, es decir, lo único que hemos conservado es el trazo urbanístico, la vegetación, los andadores laterales amplísimos y es otra escala, la arquitectura, una o dos casas que están fuera de contexto, la arquitectura del siglo XIX y XX está fuera de contexto ahora porque todo el urbanismo que se hizo, las edificaciones tienen otro contexto diferente, es otra escala la que ha transformado ese paseo. Respecto a lo del paseo de la reforma, como ya sabemos, desde la época pista prehispánica se conocía el bosque, el bosque del área, y el señor Martínez Sánchez mencionaba que Maximiliano tuvo la idea de ese paseo, pero muchos libros de historia señalan que fue Tarmelita, la esposa de Porfirio Díaz, quien mandó diseñar el paseo de la reforma, como se encuentra más o menos actual, con un estilo francés y que lo mandó remodelada de esa manera también para que ella desde el Alcázar pudiera ver cuando la carroza de Porfirio Díaz iba hacia Palacio, que en realidad fue ella, Carmelita, la que mandó remodelar lo que es el paseo de la reforma, no tanto Maximiliano. Pero no, el trazo de lo que hoy conocemos como paseo de la reforma es el paseo del emperador, lo que hizo Carmelita y pidió fue ampliar los carriles, los andadores, nada más, pero el trazo de reforma es de Maximiliano, de nadie más, de nadie más. Solamente Carmelita promovió la ampliación de los carriles. Bueno, la pregunta, sobre este eje principal, que era también un eje natural casi en ese tiempo, ¿verdad? Por ahí corrían los zapantles del cerro del Chapulín hacia la ciudad, entonces ya desde entonces teníamos algo que nos decía por dónde tenían que ir esos trazos. Muy bien, muchas gracias. ¿Han hecho ustedes algún dictamen para proponer sobre el gobierno de la Ciudad de México, toda vez que están destruyendo totalmente el paseo de la reforma, están metiendo el metrobús? Con todo eso, con todo lo que eso implica, le están quitando totalmente esta avenida tan emblemática y tan bonita que de alguna u otra manera la están destruyendo. Entonces el gobierno de la Ciudad de México lo que está haciendo es eso. Independientemente de todo lo demás que ha hecho con nuestra pobre ciudad, esta calle emblemática nadie se ha protestado con respecto a esta situación que verdaderamente, históricamente hablando, es muy preocupante. Esa es una de las preguntas. Claro que si hay indignación y protestas, la Sociedad de Arquitectos Paisajistas ha elaborado una carta para enviarla a las autoridades para detener ese desaguisado, porque va en contra de la historia, va en contra de los mismos ciudadanos, va en contra de los mismos ciudadanos. Pero sí, los arquitectos paisajistas han elevado de alguna manera su propuesta. Faltaría que las universidades y los centros de investigación también eleváramos nuestra propuesta para limitar ese tipo de acciones. En la reunión que tenemos esta semana del ICOMOS, inició el martes y luego el miércoles fue… el martes fue el 18, ¿verdad? Sí, fue el Día Internacional de Monumentos y Sitios por lo UNESCO. Sesionamos el martes en el centro de la ciudad, miércoles y jueves aquí en la universidad. El día martes, la investigadora Luis Noel, del Instituto de Investigaciones Estéticas, hizo esta denuncia en la presentación, junto con las autoridades de la ciudad y otros más, derechos humanos, protestando a nombre de los investigadores y en un foro de ICOMOS, UNESCO, que ese atentado que se quiere hacer a reforma no tiene precedentes, es decir, es como si a una de las importantes avenidas de París o de otro de Madrid, hicieran un atentado final de alguien que se va de una administración pública. Nos parece, creo que es muy grave, probablemente en las conclusiones de la reunión, que ahorita están ahí en la tarde en la universidad, en el Instituto de Geografía, y se tienen que hacer unas conclusiones, se rescate esta iniciativa de hacer una protesta a esta obra que pretenden realizar de manera arbitraria y un atentado a la ciudad, uno más de lo que la ciudad ha tenido. Bien, una de las primeras ocasiones en que el arte realiza una exposición bastante interesante sobre Maximiliano es la de la maestra Esther Acevedo, donde se reúnen una serie de imágenes, pinturas, pero también es la primera vez donde ya el museo deja de ser como un espacio nada más de pintura y se recuperan los mapas, es la primera de las exposiciones en que el paisaje se ve más amplio, todo el conocimiento científico se integra y bueno, este es uno de los méritos de esa exposición, pero usted lleva más adelante esto con la cuestión del interés. Le había enviado yo a Esther Acevedo un artículo que muestra esta visión general, global, acerca de las aportaciones de Maximiliano desde la arquitectura del paisaje, pero nunca me contestó. Conozco a su esposo, pero le dije, oye, ¿qué pasó ahí? ¿por qué no? Bueno, preguntaría a mi mujer. Es una de estas cosas raras que suceden, pero bueno, al escucharla usted se da uno cuenta de lo rico que hubiera sido esa exposición todavía más. A mí me tocó participar en la cuestión científica de los planos, fue cuando jalé esa parte y la llevé como propuesta y la integraron, yo fui como investigador adjunto nada más. Pero al escucharlo me mueve todo esto porque en la exposición no se profundiza sobre el papel tan interesante que fue a Maximiliano con los jardines, con su cuestión de acercamiento a la pintura, aquí usted lo está diciendo más claro, va más allá y creo que bueno, de eso se trata, de que vayamos juntando todo este conocimiento. Quizás es imposible abarcarlo todo, pero en las siguientes sesiones se tocarán más puntos, pero hay otras cosas como las comisiones científicas que en el momento son como uno de los puntos que Maximiliano también tiene en contacto y que se empiezan a ampliar aquí en el país, estas expediciones, todo este reconocimiento del país, botánicos, claro que es a nivel imperial que se está haciendo, pero en México también empieza a integrarse de esta manera. El país en lo propio se empieza a reconocer en lo botánico, en las antigüedades como le llamaban antes y también es el punto de vista, aunque no es el origen, pero sí es el punto de vista en que se empiezan a consolidar los trabajos cartográficos, las primeras cartas ya populares van coincidiendo y aún a fines del siglo XIX no se logra una carta, pero sin estos trabajos no se hubiera podido realizar todo este como unidad reconocida por propio. Bueno, pues felicidades. Nada más para comentar, Maximiliano antes de llegar a México promovió una expedición científica a Brasil y aquí promovió, sabemos que Orozco Iberra, que es uno de los científicos más reconocidos y que da nombre a un archivo, hizo la división, la propuesta con Maximiliano de una nueva división geográfica científica, digamos, no por límites políticos, sino por límites geográficos naturales, que debían de ser. Maximiliano promovió eso con Osculberra también, que es una de las cosas que también me falta decir, no, pero así como esto hay muchas cosas que quedan aquí en el tintero. Si no hay alguna otra pregunta, vamos a hacer la entrega de una constancia, que el instituto… ¿hay una pregunta de quién? No. No. La construcción de la calle y avenida esta y la sarta de tonterías que se están haciendo en toda la ciudad, destruyéndola, obstaculizando el tráfico, diciendo que va a venir transporte público, qué lástima que estemos haciendo esto de este país. Ojalá llegue de verdad algo de esto, no puedo decir la palabra, pero a los señores que tienen a su cargo la Ciudad de México. Gracias. Yo nada más agregaría con respecto a Maximiliano del área maya, que yo es donde trabajo, organizó también ahí sociedades científicas para investigar las antigüedades mayas y Carlota, aparte de que fue como su embajadora a Yucatán, llevaba a esa misión de contactar a todos los intelectuales yucatecos para formar esta misión científica, por eso es que Carlota la pasearon por todos lados y una de las visitas más memorables es la que hizo al templo de la Divina Nushmal, tanto que excavaron una parte para que ella pudiera subir esa pirámide hasta la cima y pudiera contemplar el paisaje. Y este Bortomal es una de esas herencias, de tantas que dejó en su corta vida Maximiliano, 37 años a los que es fusilado, pero bueno, podemos estar platicando mucho con respecto a Maximiliano, yo no sólo quería hablar de eso y del paseo de los agüehuetes en Azcapotzalco, que todavía existen dos agüehuetes, ya no, ya los tumbaron. Bueno, otro dato para la anécdota, yo todavía los vi hace un par de años, estaban en pie, lástima, era un paseo muy bonito ese, pero bueno, ya para no estar enojándonos vamos a entregar la constancia al maestro y le contamos, le otorgamos la presente constancia al maestro arquitecto Félix Alfonso Martínez Sánchez por su ponencia relativa a los jardines de Chipultepec. Un aplauso. Y le entregamos una constancia al doctor Juan Antonio Siller por ser coordinador de esta mesa. Gracias. 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 Gracias.